Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de Natalia Ponce Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñérez nació el 8 de agosto del año 1980 en Bogotá. Capital de Colombia. Su padre, Guillermo Ponce de León, y su madre, que dirigía una empresa familiar de confección de uniformes, Julia Gutiérrez de Piñérez, tuvieron otros tres hijos varones, Camilo, el mayor de todos, Juan Carlos y Alejandro. A los tres años Natalia sufrió quemaduras en su cara cuando quedó bajo el caño de escape de un auto al ir a buscar una pelota con la que jugaba con uno de sus hermanos. Pasó cinco meses encerrada curándose, pero quedó perfecta, y eso no le impidió desenvolverse con energía el resto de su infancia, algo que la caracterizaba. A lo largo de su vida, Natalia se distinguió por ser una mujer liberal y soñadora. Era amante de los viajes, hacía amigos con facilidad y nunca le faltaba un novio. No le gustaba quedarse quieta y aborrecía la monotonía, porque le desesperaba. Poco después de cumplir los 20 años, Natalia trabajó durante un tiempo como modelo para comerciales de televisión. Estudió cuatro semestres de psicología, pero finalmente se decidió por medios audiovisuales en el Politécnico Gran Colombiano en Bogotá. En 2009, tras finalizar su carrera, emprendió un viaje a Londres, Inglaterra, en busca de nuevos horizontes. Sin embargo, después de cinco años en el extranjero, tuvo que regresar a su país natal para encargarse del negocio familiar que manejaba su madre. Ella jamás pensó lo que el destino le tenía preparado a su retorno. Natalia residía en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Un sector de clase media donde abundan los edificios. El viernes 27 de marzo del año 2014, aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, la joven recibió una llamada de la recepción del edificio avisando que un exnovio la buscaba en la portería. Supuestamente, su exnovio, Bernardo Londoño, era quien la esperaba. Natalia bajó hasta la entrada del edificio y se encontró con un hombre de espaldas que vestía una capucha. Extrañada por no ver a Bernardo, Natalia le preguntó al hombre quién era. Casi inmediatamente, el extraño se dio vuelta y le lanzó a Natalia un líquido en el rostro y se alejó corriendo de la escena. Desde ese momento, según el propio testimonio de Natalia, empezaron a caer al piso pedazos de su piel, al igual que su ropa. En medio del desespero, corrió al departamento, pero la piel de su rostro, pecho y brazo derecho se iba cayendo. El dolor era cada vez más fuerte y lo más angustiante de todo es que estaba perdiendo la vista. Entró a su casa gritando. Se dio una ducha, pero esto no hizo más que empeorar el estado de su piel, pues Natalia no era consciente de la sustancia química que tenía en su cuerpo y el contacto con el agua había empeorado el efecto de la misma. Su madre, a pesar de ser oxígeno dependiente, corrió de un lado a otro para ayudar a Natalia. Sacó fuerzas y buscó un vecino que la llevara a la clínica Reina Sofía, que se encontraba cerca del domicilio. Allí, la mantuvieron en espera cuatro horas y media, mientras llegaba la ambulancia para remitirla al pabellón de quemados del hospital Simón Bolívar. Mientras tanto, el químico seguía avanzando. Las quemaduras eran muy profundas. Las heridas más graves empezaron a ponerse blancas y la cara de Natalia estaba desfigurada. Pero su principal temor en esas circunstancias era quedar ciega. Para el momento del ataque, en Colombia se sabía muy poco sobre el tratamiento de heridas causadas por ácido, algo con lo que tuvieron que lidiar al llegar a la clínica. Debido a la espera, parte de su piel se contaminó con la sustancia, lo que complicó su recuperación e hizo más necesario que tuviera que someterse a cirugías. Mientras tanto, la noticia se esparcía por los medios de comunicación nacionales. El hecho causó controversia y consternación en gran parte de la sociedad colombiana, pues fue uno de los más salvajes ataques con ácido que se habían visto en el país, donde hubo un incremento de casos en esos años. Unos días después de la agresión a Natalia, el 2 de abril, hubo otro ataque con ácido en un barrio del sur de Bogotá. Esta vez, la agresora fue una vecina con quien la víctima mantenía discusiones constantemente. El gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos tomó ciertos pasos para enfrentar el problema. Una de las iniciativas fue crear una línea telefónica de emergencia donde cualquier persona podía denunciar de forma anónima y recibir asistencia. Santos había sancionado una ley y tenía plazo hasta el mes de enero de 2014 para reglamentarla, pero dejó pasar la fecha y el gobierno tuvo que trabajar retroactivamente para destrabar esa situación. Entretanto, el fenómeno de ataques con ácido continuó a un ritmo alarmante. El 4 de abril de 2014, el Ministerio de Defensa, a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó la captura de Jonathan Vega Chávez, de 32 años, como autor del ataque a Natalia. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, lo que sirvió para que las autoridades lo capturaran prácticamente una semana después, con la ayuda y la presión de una sociedad que estaba indignada por lo ocurrido. Jonathan era un antiguo vecino que se había obsesionado con Natalia y con el que no tenía relación alguna. Estaba encaprichado con ella desde que estaba pequeña. Su familia pensó que se le había pasado y no le dieron mucha importancia, pero el sujeto la había perseguido toda la vida. Jonathan fue recluido en un centro carcelario de Bogotá. El acusado no aceptó los cargos por el delito de tentativa de homicidio que le imputó el fiscal, quien, durante la audiencia, sustentó que el hombre tenía antecedentes de consumo de heroína y esquizofrenia. Natalia fue dada de alta el 30 de mayo de 2014, tras recibir nueve cirugías. Después de dos meses en el hospital, la enviaron a casa para evitar una infección. Había perdido la piel en la cara, las piernas, el abdomen y los brazos. Era la quemadura más grave que ha habido en Colombia, de tercer grado, casi hasta el hueso. En el rostro no le quedó ningún pedazo de piel. Todo era músculo y grasa. Esa fue, tal vez, la imagen más dramática de todo el proceso. Natalia empezó una larga y dolorosa travesía en distintas salas de hospital. Tuvo que ser intervenida en múltiples ocasiones por los médicos de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar y por organizaciones internacionales humanitarias que le brindaron un importante apoyo. Incluso, llegó a estar en las manos de Mohamed Ali Hawad, el cirujano británico que ganó un Oscar por su documental Seven Face, que muestra la magnitud de este tipo de ataques en los rostros de las mujeres paquistaníes. A Natalia la luz le molestaba, pero no podía cerrar los ojos porque no tenía párpados. La operaron y permaneció por meses en la oscuridad hasta recuperarse, y en el proceso tuvo que volver a aprender a pestañear. El haber conservado la vista la obligó a estar cara a cara frente al espejo, ante un rostro distinto. La primera vez que vio reflejada su imagen no se reconoció, y eso la deprimió al punto de pensar en el suicidio. Pero su rostro fue mejorando con el tiempo, con las intervenciones quirúrgicas, y eso la fue habituando a verse como una nueva persona. Fue un proceso que llevó tiempo, pero consiguió todo el valor para salir a ir a la calle muy rápido, y casi todos los días asistió a dos horas de terapia psicológica. El impacto del caso de Natalia contó con una profusa cobertura de la prensa, que se hizo eco de la gran presión social en contra del acusado Jonathan Vega. El 28 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá avaló la petición del abogado de la víctima para que fuese el Departamento de Medicina Legal el que hiciera un examen psiquiátrico y estableciera en qué condiciones estaba el agresor. El caso también trajo mayores iniciativas por la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, a pesar de que la violencia por razones de género se mantiene aún como una de las vertientes de violencia más comunes en el país sudamericano. Colombia es la tercera nación del planeta con mayor número de casos de este tipo. Natalia protagonizó varias campañas para llamar la atención sobre los ataques que sufren muchas mujeres cada año. El 16 de abril de 2015 dio su ejemplo más grande de valentía al presentarse serena y fuerte ante varias cámaras y medios de comunicación que asistieron al lanzamiento de El Renacimiento de Natalia Ponce de León. El libro de la periodista Marta Soto narra la historia desgarradora de los momentos después del ataque, con descripciones escalofriantes, pero necesarias para conocer la magnitud del padecimiento de una víctima de ataque con ácido. También anunció que había puesto en marcha una fundación que lleva su nombre, a través de la cual se brinda orientación médica a las víctimas y asesoría legal sobre sus derechos. El objetivo es que las mujeres atacadas con ácido reciban atención porque solo se puede salir de la tragedia con el apoyo y la ayuda del sistema de salud y de la familia. La decisión de Natalia de seguir adelante, someterse a operaciones e incluso dejar que la fotografiaran, no fue fácil. No era cómodo para ella aparecer ante el país tras la máscara transparente que debía llevar, mientras los cirujanos intentaban reconstruir, hasta donde podían, su rostro. Ya no era la chica atractiva que pudo ser modelo y miraba a la cámara con seguridad, pero ahora era una mujer fuerte, decidida a luchar para que nadie más pase por el mismo horror que ella sufrió. Dos años después del ataque, logró una recuperación extraordinaria de la mano de los médicos y de su fuerza de voluntad. En diciembre del año 2015 viajó a Nueva York, Estados Unidos, por invitación de una tía. Hasta ese día, ella vivió encerrada, le daba miedo, angustia y se sentía insegura. Pero de regreso, Natalia llegó distinta, empoderada y feliz. A los pocos días de llegar a Colombia, el presidente Santos la invitó al palacio para sancionar la ley que lleva su nombre. Ese día, el 18 de enero de 2016, sin pensarlo, fue su redención. Natalia llevaba un pequeño discurso para leer y le pidió a su madre que le llevara la máscara en una bolsa porque se le dificultaba leer si la tenía puesta. Ella la usaba casi las 24 horas, pero después de ese día, se liberó. Y eso fue todo un acontecimiento. El presidente Santos promulgó la nueva norma que endurece las penas por este tipo de delito. La ley establece que quien le cause daño a otro usando para ello cualquier tipo de agente químico recibirá una condena de entre 12 y 20 años de cárcel. Las penas aumentan hasta los 30 años si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima. Además, la nueva ley incluye dentro del delito a la tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas. La ley Natalia Ponce dispone que los ataques con agentes químicos sean considerados como un delito en sí mismo, mientras que antes eran juzgados como lesiones personales. Sin embargo, la normativa tardó en implementarse y hasta el momento siguen existiendo agresiones de este tipo. El 24 de mayo del año 2016, los abogados de Jonathan Vega buscaron declararlo inimputable, argumentando problemas mentales y esquizofrenia paranoide. No obstante, el 12 de agosto el juez determinó en la audiencia de juicio oral que el acusado no era inimputable. Así que el 8 de septiembre del mismo año se le declaró penalmente responsable y se procedió a dictar sentencia condenatoria en su contra por el delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa, con las causales de gravedad. Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que su cliente cometió el acto en un estado de alteración mental, pero la fiscalía señaló que él se encontraba en plenas capacidades mentales cuando se produjo el suceso y fue finalmente sentenciado a 21 años y 10 meses de prisión por el ataque. Sin embargo, en enero de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que el agresor deberá pagar 20 años de cárcel y no 21, como lo decidió el juez de primera instancia. El magistrado del caso aseguró que si bien Jonathan Vega era consciente de sus acciones cuando roció con ácido a Natalia, también era cierto que padecía de una enfermedad mental. Natalia, a quien no le gustaba hablar de su agresor, expresó ante los medios de comunicación que estaba satisfecha con la condena. Entre los reconocimientos internacionales que recibió, Natalia fue incluida en la lista de 100 mujeres del año 2016, elaborada por la BBC. El 29 de marzo de 2017, también fue una de las 12 mujeres seleccionadas para otorgarle el premio Mujeres con Coraje, por su lucha y su disposición a sacrificarse por los demás, especialmente en la promoción de los derechos de la mujer. El galardón le fue entregado por la entonces primera dama de los Estados Unidos de América, Melania Trump. En el año 2019, Natalia fue invitada por Emmanuel Macron, presidente de Francia, a formar parte del Consejo Asesor del G7 para la Igualdad de Género. El G7 es la organización que reúne a siete de los países con las economías más poderosas del mundo, y es un escenario de influencia para la política global. Allí, trabajó con la actriz Emma Watson, que estaba como embajadora de la ONU Mujeres, y conoció personalmente al mandatario francés, quien llegó para el cierre a apoyar las propuestas. El 27 de octubre de 2022, la Feria Internacional de Arte y la Fundación Natalia Ponce de León hicieron el lanzamiento oficial de un cómic de realidad aumentada que tiene como protagonista a Natalia. Se trata de una historia de ficción que comienza desde que fue atacada con ácido y todo lo que sufrió como consecuencia del hecho, no solo en cuanto a la reconstrucción de su rostro, sino también de los efectos que generó en su salud mental. En el cómic, Natalia logra conectar con un mundo espiritual donde habita una serpiente que tiene el poder de sanar o destruir, y regresa a la realidad convertida en Kaya, una heroína que tiene la fuerza sanadora de la naturaleza. Natalia ahora está muy ocupada. Viaja por todas partes del mundo ofreciendo su testimonio de vida y dejando una gran enseñanza a las nuevas generaciones, en especial a las mujeres que se preocupan más por su apariencia que por lo que llevan dentro. Toda la fortaleza con la cual afrontó tan difícil situación la sacó de su familia, quienes estuvieron presentes en cada momento de su vida, y han sido una motivación para trabajar por una mejor sociedad y en pro de las mujeres. Natalia descubrió que era muy fuerte, siempre tuvo carácter, pero nunca creyó que resistiera tanto dolor y que la vanidad pasaría a un segundo plano. En varias entrevistas confesó que había perdonado a su atacante, ya que la venganza no era una forma de sanar. Decidió amarse y no dejarse vencer y quedarse como una víctima. Natalia siguió siendo una mujer expresiva con una mirada encendida, con los ojos de alguien que pensó que no volvería a ver. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!